Estoy en semi jugándome el MVP, ahora mismo me la suda el Paco Vamos a darle a este niñato, primo otra pregunta porque hueles a sudado Encima sudor de latino, díselo mi primo, oye te lo juro loco que ahora te suprimo Hoy estoy burchador, un cabrón pero en modo asesino, oh modo Dios, vas a acabar como un clandestino Oye, destino con mi clan, acabar como Homer Simpson, brirra, trapirra, una familia, un abismo Oye loco, pintando un cuadro de un barco, a lo Marco Polo, me como un polo al lado de Marco Díselo, esto es más improvisado que yo, que sé, que lo que, que te den Hermano, eres lo contrario a Vitalden, te acabo de mirar a la cara y ya he encontrado cien Granos, hermano, díselo, que toyaco, eh, eh, fracasado Ahora te doy un croche, también te veo por la noche, que el tacu te ha grabado Que lo que, que cabrón, la estrella se pica en mi opinión El MVP me lo voy a llevar yo, estoy súper burchador Cambio, burchador, te falta hacerte una ducha Y de vergüenza, la verdad, que tú das mucha El tacu me graba por la noche, tú también lo grabaste a coger Ah, bueno, perdona, los confundí con el Buxa Ya no se te escucha, doble F, doble fallo, doble ducha, push up, ah Seguro que llevas un push up De esos asetitas del Expo y si me meto me gustan Ay, porque las confundo por la noche Casi leo el biche, me como un ceviche Ay, descorché Ya sabes cómo va, solo me sube el caché No pienso en tu ex porque le bajé hasta el corsé Ah, sé que te gusta como yo rapeo Sé que te gusta como yo me veo Que huele a esos guacos si tengo el perfume en la riñonera La costa y la gota, ya no la paseo Ah, el papi clásico, el peruano Es el mismo, el que sigue siendo tu hermano En cataclismo, puro gico, puro rap que no grabo Ey, tú pa' mí eres dieciséisavos Esos filtros están guapos Ya sabes cómo va a tener la misma cara de tu yaco ¿Qué pasa, Lantin? ¿Qué están y tu colega follándote? Ey, está Classic follándote ¿Qué pasa? ¿Y la otra? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas, bro Classic el que rima Ahora no te salvan la rima Ya sabes cómo va Classic el que siempre domina la esquina Ey, la rima me fina Pero te esquina Ahora no te salgan, me han traído mi proteína Porque te sube, casi que se consume Como las nubes Y el taku ya no me pasa nubes Estoy rayado porque no me pasa nubes Ey, y esa cara y esos dientes Por favor, se ven en Youtube Diablo Lo que sigo siendo el mismo Ey, parece que ese parte choco Como un cataclismo Casi que parece un sexismo Doble M Pero si por ponerla en la batalla de este Si que somos inclusivos Y tu papi así de duro Como la sacuduro Mirando el futuro Yo lo parto como pan grudo La bestial del free La bestial soy yo Porque soy en sí Soy Classic Porque Classic me vestí Con el Black Angels Como un angelito Como pobre diabla Don Omar Con pobre angelito Sigo siendo el mismo mito Diablo loco Pero me tratan como diosito Ese chiste no se cuesta diez No me viste Pero me visto bien Pero me visto al cien Ya sabes cómo va Lo siento en la piel La nota de diez Porque siempre juega el diez Qué bien Vaya dos minutos de mierda Dime más temas de reggaetón Que me parecen una mierda Oye, qué duro El Classic Rapea Danza Kuduro Te escuchan y se dan media vuelta Díselo, hermano Vaya maricón ¿Dónde vas, Rambo? Eres un toyaco Ahora parto el campo Ah, ah, ah Eres un random Eh, al peruano le disparo como Rambo No sé qué está pasando Pero bueno Hermano, eh Tenemos que dar show Rambo Ahora sí que voy a acabarlo El público es Walking Dead Zombies Vamos a resucitarlos Hermano, gritar algo Por favor Que me estoy desmotivando Me estoy durmiendo Y mañana tengo que estar trabajando Eh Y aquí está la prueba De que tengo trabajo Y en verano Dos mil cuatrocientos pavos Que me los voy a gastar en porros de hachís Y en un juego De la Play 4 Díselo Última Que lo que Madre mía, hermano Oh Vaya subnormal Entre risa y risa Entre jajaja y jajaja Al final rapeo con la verdad ¡Tiempo! ¡Bravo! 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 ¡Réplica! Jurado a mi derecha Classic A mi izquierda Doble F En tres, dos, uno Se lo lleva doble F Ja, ja, ja Doble F Finalista ¡Bravo!